¡Veíamos imágenes de Dua Lipa en los Brit Awards 2024, pero me complazo anunciarles que ella no es la única que resultó ganadora durante esta gala de este año, Emanuel. Sí, hubieron más ganadores, Meli. Claro que sí, vamos a conocerlos en el siguiente material. La máxima ganadora de la noche fue la cantante británica Rage, quien se alzó con seis galardones, entre ellos Artista del Año, Compositora del Año, Mejor Nuevo Artista, Álbum del Año, Mejor Performance R&B y Canción del Año por su tema Escapes, en colaboración con el rapero 070 Shake. Asimismo, Dua Lipa se alzó con el premio a Mejor Acto de Pop, mientras que Miley Cyrus obtuvo el galardón a Mejor Canción Internacional con su tema Flowers. La banda Jungle ganó Grupo del Año, la cantante Sisa se llevó a Artista Internacional del Año y la banda Boy Genius logró el premio a Grupo Internacional del Año. Otros de los ganadores de la noche fueron Bring Me the Horizon, quienes se llevaron la estatuilla a Mejor Agrupación de Rock Alternativa. El DJ Calvin Harris se alzó con el premio a Mejor Performance de Baile y el galardón a Mejor Productor del Año fue para Chase en Esteros. A continuación vamos a disfrutar de nuestra sección favorita. ¿Tú tienes lista tu lupita mágica? Claro que sí, Ismely. Estamos siempre preparados aquí para ver qué hacen nuestros artistas favoritos en las redes sociales. A continuación, famosos en las redes. ¡Gracias! ¡Gracias! E iniciamos visitando a Manuel la cuenta de Instagram del cantante Nore. Pues a través de las historias vimos que se encontraba en un estudio de grabación junto al cantante J. Willer. Recordemos que El Lugar Seguro fue una colaboración que es bastante exitosa, por cierto, y es por eso que muchos fanáticos están pues rumorando y esperando a ver si se trata de una nueva colaboración entre estos dos cantantes. Yo por mi parte estoy esperando que se venga otro temazo de ellos dos porque hicieron muy buen trabajo juntos. Es así, pero quien también es noticia es Kim Kardashian y es que a través de un post en su cuenta de Instagram dio a conocer y que se viene la segunda parte de la temporada 12 de American Horror Story, una serie que pues ha cautivado a muchísimos fanáticos alrededor del mundo y que bueno, ya es la segunda parte de esta doceava entrega así que las expectativas están bastante altas. Allí la vemos vestida de maléfica, en lo particular me encanta porque Kim Kardashian siempre sabe cómo deslumbrar y llamar la atención de todos sus seguidores. Pero continuamos con noticias del amor, Emanuel, ¿qué tienes para decir? Continuamos con Lele Pons ya que está celebrando su primer año de casada con el cantante Guayna, señores. Allí lo vemos, hay que acotar que además esta feliz pareja continúa trabajando tanto en su unión familiar como en los proyectos individuales y es por eso que nos vamos rápidamente a las redes sociales de Guayna pues anunció que tiene un tour por Europa titulado Toxic Love, el mismo comienza el 15 de marzo. También hablaremos de talento nacional pues nos vamos a la cuenta de Mau y Ricky porque están muy ansiosos ya que se estarán presentando por primera vez en vivo en nuestro país y esto significa que es un universo más de lo que se imagina. Bueno, ¿tú estás listo para disfrutar de los mejores temas de Mau y Ricky? Claro que sí, espero que nos traigan un gran concierto de este dúo. Bueno, esta es la información que se maneja hasta el momento pero si ustedes quieren disfrutar de todas estas presentaciones recuerden estar atentos a las redes sociales. Con esta información guardamos la lupita y finalizamos Famosas en las redes. Vamos con una pausa y ya regresamos con más noticias de Globovisión Espectáculos. ¡Gracias!